¡Viva! ¡Es dictadura! ¡Viva fantasma! ¡Es basta democracia! ¡La desinformación! ¡Creo la confusión! ¡La prima visión! ¡Es la nueva religión! La banda la formamos con un amigo, el Cabezón Marco Él tocaba bafo y batería Era virtuoso el caballo Y estábamos marchando en otra banda Y decidimos hacer un insulto De hecho parece que él le puso insultos a la web Era un nombre cortito y era como que Las canciones que hacíamos eran Pura escuchar Pura cueva de insultos contra el sistema Contra todas las cuales que nos molestaban Cuando grabamos el disco, el primer disco Que salió en el 2007 Hicimos el lanzamiento en los Copicwe De ahí como que La banda se puso un poco más serio Así como el concepto de banda De tratar de organizar tocadas, para que la gente escuche la seguridad ¡Vamos! 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 Aquí venimos a la asamblea con los anarcopunk Vemos como va a ser la revolución Que los anarcopunk Son parecidos a los nazis pan Oye Nariagón Explícame Explícame a la gente Quieren saber todo el concepto que va a tener nuestro libro De la filosofía sobrenombril Explícame a la gente ¿Por qué tú le pones tanto sobrenombre a los cuadernos? ¡Imbécil! Porque así se pasa bien Tratando mal a las personas Y que los otros se rían Además de la autoestima baja Tienen que todos parecerse a mí ¿Sabes lo que pasa viejo? Que los cuadernos se acostumbran tanto a un disfraz en esta vida Que tú cuando los empezás a agarrar para el cuello Me empezás a cachar Que tanto tienen metido su uniforme adentro Por ejemplo Por ejemplo Empiezan a generar diferencias De los pan Del pan antiguo De la hueá Del anarcopan Del serio Del anarquista Del anarquista que no le gusta que tomen Las tocatas Del hueón que tiene que ser destroy Y son puros uniformes culeados Hay que destruir ese uniforme Día a día Por eso no tenemos amigos en las bandas Porque no nos invitan a ni una hueá Soy el tercer batero que pasa Por este grupo Oye Que yo soy muy disperso La historia de como aprendí a tocar batería Es bien idiota Es bien estúpida Aprendiendo a tocar en el water Le pegaba la cortina del baño Era el crunch La tapa del water era la caja Y le pegaba al piso Que era un piso culeado ordinario El de mi caso Le pegaba el water Y me pegaba en la pierna Ese era el hater Y ahí le pegaba la cortina del baño Y ahí le pegaba la cortina del baño Y no tenia ton No tenia ton Hasta el día de hoy no tengo batería Siempre desordenada Siempre con así Falto de espacio para ensayar Pero siempre esta viva la hueá Siempre cuando se retoma Salen hueá Y entretenidos Esa hueá de que mucha gente Esta tocando por apañadas Y algunas tienen Como se llama Empiezan a trabajar Y empiezan a tener sus vidas Y se empiezan a aburrir de la música Del pan y de la hueá de las tocatas Porque cachan que la hueá no va a nadie a las tocatas No se Porque a lo mejor creen Creen que la hueá es como la tele Y... O algunos tienen como doble vida Así como uno que yo conozco ¿Por qué va a ser cabrón? No No porque se van yendo Los tallos van cambiando la actitud La manera de pensar Uno es mas golpeado no mas No por favor No por favor Por favor Por favor Por favor Narigón Por favor El proyecto Puta Llegar a la Persona Que se mueva Si no Ya que nosotros no podemos cambiar el mundo Puede que nuestras letras Si Si una persona Que sea una persona Que le lleguen las letras De un punto Cualquier otra banda Ya hay algo Porque esa persona La puede transmitir a otra persona Y a dos personas Pueden hacer algo 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 que puede quedar ahí Pero... Es un algo Esa es la hueá que me ha agradado Tres inadaptados culiados Que se juntan a... A tocar y hacer alguna hueá Y que se graben cosas Y se hacen cosas Hace bien la hueá Tener una... De todas las personas Que deben tener algún despiche culiado Donde pueden botar su mierda Es necesario Es terrible Es necesario A mi me deja esa hueá Del odio y del recorte Es bacán Es bacán poder tirarla En la banda O sea Tener vivo esos sentimientos Porque Cuando uno no se siente así Tenís que entrar a preocuparte Porque significa que estás de acuerdo Con el sistema Cuando te empiezas a sentir Un poco como... Equilibrado Es la vida O sea que Estás tranquilo Y te sentís así Te empezáis a hamburguesar Ahí tenís que preocuparte Porque el susto es la verdad El susto es pan El susto es hegemonía Dentro del pan No lo recomiendo Para nada Disfruto El susto El susto es el susto del pan Son los dioses cagéxicos Del día de hoy Porque así que algunos Se enojaban con el susto del pan Sí Ahora son Anunnakis Esperadores Dictadores universales del pan Dictadores universales del pan En una sociedad ¡Decadente! ¡Oh! 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 ¡Oh!